3,2,1 Con el borde… ¡Vamos! 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 Antes de nada ¿hay alguna duda en esto? ¿Alguna duda? ¿Vale? Luego tienes que tocar con los equipos de camino. ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Claro ya! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Adiós! ¡Booo! ¿Vale? 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 De uno en uno, por favor ¿Vale? 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 Vamos a ver quién nos aguanta más Que al primer año del premio ¿No? ¿No? ¿Vale? Dejame pensar que tú siempre sin patadas sin multiplicarse Ahora me entero Claro Ahí te lo ento es ¿Vale? ¿Vale? ¿Ycesité de rotación? ¿Eh? 3 einmal 1 ¡Uno, dos, tres!